¡Aplausos! ¡Aplausos! A la izquierda escoltándole, por ahí venía Antonio Bello, Antonio Bello ya domina la pelota, buen recorte para desfarse de la marca Del dorsal número 7, Peter, el valor largo que busca la progresión de Juan Gómez, la pone al primer palo, ¡Yoyo! ¡Cuidado! Tiene que ser cagón en sus palabras, que no lo digo yo, sino que lo dijo él Es un guardamita que tiene muy claras las cosas y que sabe a lo que viene aquí al Jerez Deportivo ¡Ojo a Antonio Bello! ¡Penalti! ¡Penalti para el Jerez! ¡Penalti para el Jerez! Llegó tarde, tardísimo la pelota a la espalda de la defensa, se ve bien el capítulo, va a golpear pelota Antonio Bello, pierna derecha, viene Bello ¡Gol! 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 Este primer gol, por supuesto, para adelantar a los Jerezistas y para darle confianza Se viene Bello, es un quebradero de cabeza para Moisés, el uno para uno, se la perfila a la derecha, ¡FUERA! Que pueda haber un Jerez muy grande que llegue a segunda división Y ahí contarán conmigo para ver si podemos ascender a la 1-2-3 Pipo, pues gracias por estar con nosotros Que disfrutes de la ciudad de Jerez, que disfrutes del fútbol Y seguro que nos vemos muy pronto Un abrazo muy grande y muchas gracias Gracias a ti Las palabras de Néstor Raúl, Pipo Gorosito En la radio oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club Un hombre enamorado de Jerez 50 de partido, 5 de la segunda marca jugada El Cádiz Club de Fútbol y saque de esquina Le pega al jugador cadista, la pone al segundo ¡Palo arriba! ¡Arriba la ha tenido el Cádiz! Empezar, circula, busca el sentido colectivo El sentido coral, ojo que se viene Yoyo Tiene todo el carril abierto, se va a meter hasta la cocina La pone Yoyo ¡Corta! Braganza, saque de esquina para el Jerez Deportivo Sin ninguna duda peligroso para el Jerez Deportivo Colorado, le pega la pelota ¡Colorado! Fuera, despeja el faguero cadista La pelota quedó con suspense dentro del área Yoyo para Padilla ¡Viene Padilla, cuelga pelota! Segundo palo Despeja Saturdei Quiere recuperar Yoyo Pareciendo mucho a ese Álex Fernández El hermano, de hecho, de Nacho Fernández Así es Jugador madridista Penalti, penalti Penalti para el Cádiz Penalti para el Cádiz No sé Cuidado porque Jorge Herrero Cuidado porque Jorge Herrero Amarilla No sé de dónde sale ese penalti ¡No sé de dónde sale ese penalti! ¡No sé de dónde sale ese penalti! ¡Posita de viento! ¡Vamos! ¡Fler, flere, flere, flere! ¡Fler, flere, golazo! ¡Gol del Cádiz Club de Fútbol B! ...banda izquierda Viene Braganza Se salta Se suma el ataque La pone el segundo palo El remate fallido de Sedi El segundo instante Duarte Remata de cabeza A las manos de Juan Flore Pizzuti No estoy viendo nada Es la última del partido Espera que la cuelga Saturdei Balón para Duarte Se la deja Jordi Tour Esta hace lo propio Con Braganza Le va a pegar Braganza Arriba Y ahí se va a acabar el partido Final del encuentro Reparto de puntos en el derbi De tercera división Entre el gerente deportivo Fútbol Club Y el Cádiz Club de Fútbol B ¡Gol del Cádiz Club de Fútbol B ¡Gol del Cádiz Club de Fútbol B ¡Gol del Cádiz Club de Fútbol B